Y hasta aquí, ya llegó la patrulla canina, Marshall, Ravel, Chey, Rocky, Zuma, Sky, Everest, acudirán. Y también, Marcelito, Ravelito, Cheysito, Roquito, Zumita, Skyita, Everestita, Raiderito y Raiderita. Madre mía, pero cuántos somos, jolín, que viene chicos, sí, 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 guau, guau, guau. ¡Oye, socorro! ¡Uy! ¿Quién nos está llamando? ¡Aquí, socorro! ¿Quién es? ¡Oye, patrulla canina! ¡Ay, pero de dónde viene! No lo veo ni de arriba, ni de abajo. ¡Sí, sí, de arriba sí, Raider! A ver... ¡Oh, es Ditchie, de los Super Wings! ¡Ay, patrulla canina, espera que baje! ¿Qué le pasará? ¡Hala! Ya te has hecho como una persona. ¡Sí, claro! Porque ya sabes que los Super Wings podemos ser aviones, helicópteros y luego ¡pum! ¡nos transformamos! ¡Qué guay! ¡Soy súper divertidos! ¿A que sí? Pero, pero, oye, oye, no es momento de chachara. Tenéis que ayudarme, Patrulla Canina. ¿Qué te pasa, Dipsy? Resulta que Jet había ido a entregar un paquete, pero se le ha roto uno de los motores del avión. Y ahora se ha caído dentro de la piscina. ¡Super Wings! ¡Oh, oh! ¡Yupi! ¡Voy a dar una vuelta! ¡Tengo que entregar un paquete! ¡Oh! ¡Oh, me está fallando! ¡Me está fallando el motor de una ala! ¡Oh! ¡Creo que voy a caer! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me va! ¡No me va! ¡Voy a caer! ¡Oh! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡Socorro! ¡Dipsy! ¡Aviso a la Patrulla Canina! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Y no sabe nadar! ¡No! ¡Porque no puede! ¡Porque tiene una ala de un motor! ¡Un motor de una ala la tiene rota! ¡Pues no te preocupes, Dipsy! ¡La Patrulla Canina irá al rescate de Jet de Super Wings! ¡Sí! ¡Patrulla Canina! ¡Para esta misión voy a necesitar a Zuma! ¡Al agua, pato! ¡Guau, guau! ¡Y también! ¡Se le ha roto el motor de una ala! ¡Ya, ya! ¡A algún cachorro que sepa arreglar cositas! ¡Jiji! ¿Qué dice Luz Verde ya adelante? ¡Y no miro a nadie! ¡Bien! ¡No seré yo, ¿verdad, Ryder? ¡Sí, tú, Rocky! ¡Jiji! ¡Jolines! ¡No me lo puedo creer! ¡Siempre tengo una suerte que me toca a mí! ¡Ay, Rocky! ¡Es que tú eres un manitas! ¡Y si se le ha roto uno de los motores del ala ¡lo tendrás que arreglar tú! ¿No te parece? ¡Ya, ya! Bueno, vale ¡Venga, vamos! ¡Patrulla lista para entrar en acción, señor! ¡Guau, guau! ¡Así me gusta, chicos! Para saber la ubicación exacta donde está Jet necesitaré que Sky vayas con Dipsy y que me digáis el punto exacto donde está ¿Os parece bien? ¡Me encanta volar! ¡A mí también me encanta volar! ¡Uy, qué bien! ¡Pues vamos juntas! ¡Sí, sí, vamos! ¡Y te diré dónde está Jet! ¡Vale, vámonos! ¡Eh, espera! ¡Que me voy a hacer también yo un helicóptero! ¡Ya verás! ¡Transformación! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Ah, no hay manera! ¡No puedo arrancar el avión! ¡Espero que Dipsy venga! ¡Me estoy yendo hacia el fondo! ¡Dipsy! ¡Dipsy, socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No voy a poder salir de aquí! ¡Uy! ¡Esto está muy lleno de agua y a mí el motor no me va! ¡Oh, no! ¡He tocado el suelo! ¡Me salgo, Dipsy! ¡Ahí, Skye! ¡Mira! ¡Creo que está ahí dentro! ¡Jet! ¡Jet! ¡He avisado a la patrulla! ¡Dipsy! ¡Dipsy! ¡He metido dentro del agua! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No puedo salir! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Sky, corre, ven! ¡Oh, ya lo veo! ¡Está ahí al fondo! ¡Voy a avisar a Ryder! ¡Ryder! ¡Ryder! ¡Hemos encontrado la ubicación de Jet! ¡Muy bien! Pues ahora se dirigirá allí Rocky Zuma. ¡Sí, pero tenemos un problema! ¡Jet no está flotando! ¡Se ha ido al fondo del agua! ¡Bueno! ¡Se lo voy a decir a los chicos! ¡Si hay algún problema más me avisas, Skye! ¡Vale, vale, Ryder! ¡Corto y cierro! Además, Rocky, no te preocupes. Mira, nosotros vamos con la tabla. ¡Pim, pim, pim! ¿Vale? Que nos diga Skye dónde está exactamente Jet. Lo recogemos y a la orilla. Y prácticamente ni te has mojado. Lo arreglas fuera. ¡Ay, sí, sí! Mira, pues así. Si me lo pintas así, Zuma, la verdad, es que ya mucho mejor. ¿Vale? Venga, vale, venga. No habrá ningún problema. Ya verás. ¡Chicos! Mira, ya viene Ryder. Ryder, dinos, dinos dónde está Jet. Eh, tengo una buena noticia. Sé dónde está. Ah, ¿ves? ¿Ves, Rocky? Cogemos la tabla, pim, 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 la arreglas y ya está. Ya, pero hay un problemilla. ¿Qué pasa? Que se ha ido bajo al fondo del agua y vais a tener que bucear. ¿Qué? Sí, sobre todo tú, Rocky, porque lo vas a tener que arreglar bajo del agua. ¡Ah! Eh, esto no era lo que yo pensaba, Rocky. Jijiji. Eh, bueno, no pasa nada, que no, ¿verdad? Ay, bueno, no pasa nada. Luz amarilla y adelante. Jijiji. Amarilla no verde. Es que lo veo un poco amarillo o azul como el agua. Jijiji. El agua es incolora, Rocky. ¡Ay! Luz verde y adelante. ¡Claro que sí! ¡Vamos allá! ¡Sí! La ubicación que nos ha dicho Sky es esta. No podemos estar muy lejos, Rocky. A ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Míralo! Está ahí. ¡Jet! ¡Jet! ¡Vamos a ir a salvarte! ¡Tranquilo! ¡Chicos! ¡Patrulla canina! ¡Venir! ¡No voy a poder aguantar mucho más! ¡Me están fallando los circuitos! ¡Se me están mojando! ¡Pobre Jet! ¡Venga, Rocky! ¡Vamos! ¡Al agua, patos! ¡No te lo pienses más! ¡Ay! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Pero espera las herramientas! ¡Y tienes que bucear! ¡Ah, es verdad! ¡Venga, espérate! ¡Ahora te preparo cositas! ¡Hala, venga, Rocky! Aquí te he preparado todas las herramientas para arreglar a Jet. El martillo, el destornillador, la llave, todo lo que querías. ¡Ay, Zuma! ¡Pero me tenías que poner unas gafas de buceo! ¡Claro, hombre! ¡Para arreglar a Jet! ¡Pero tenían que ser rosas! ¡Pero si vas de eso más mono! ¡Míralo, qué guapo va! ¡Oye, Rocky, vas súper mono! ¡Ay, no sé yo! ¡Venga, hombre, que si no, no vas a ver dónde está Jet! ¡Mira, míralo! ¡Está ahí bajo! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Ay, que me ha entrado agua en las gafas! ¡Miro! ¡Jijijiji! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Venga, va! ¡Cojo los bártulos y allá voy! ¡A ver! ¡Oye, que me tiras! ¡Ay, perdona, Zuma! ¡Jijiji! ¡Ay, como yo me mojo, pues tú también! ¡Hala! ¡Venga, vamos allá! ¡Todo será por salvar a Jet! ¡Al agua, pato! ¡Se dice así! ¡Muy bien, muy bien! ¡Lo estás diciendo muy bien! ¡Venga, allá voy! ¡Al agua, pato! ¡Jet! ¡Voy a salvarte, Jet! ¡Allá voy! ¿Qué tal, Rocky? ¿Cómo va? ¡Me parece que lo está arreglando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, que te ayudo! ¡Venga! ¡Voy a ayudar a Rocky a sacar a Jet! ¡Allá voy! ¡Al agua, pato! ¡Jop! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos arriba, Jet! ¡Arriba! ¡Ay, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Menos mal! ¿Cómo estás, Rocky? ¡Ay! ¡Se me han empañado las gafas y no veo nada! ¡Espera que entro para adentro! ¡Uy! ¡Pero que te has vuelto a caer! ¡Qué simpático es Rocky! ¡Jijijiji! ¡Ven aquí, ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Me parece que me voy a quitar las gafas! ¡Ay! ¡Ahora mejor, chicos! ¡Ay! ¡Mira! ¡Aparezco Skye! ¡Jijiji! ¡Me encanta volar! ¡Jijiji! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Por haberme salvado! ¡Especialmente a ti, Rocky! ¡Que sé que no te gusta mucho el agua! ¡Tranquilo, ye! ¡No pasa nada! ¡Si al final ya me acostumbro! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Voy a intentar montarme! ¡A ver qué tal! ¡A ver cómo voy! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Anda! ¡Ay! ¡Parece que sí que me están funcionando! ¡Me has arreglado muy bien, Rocky! ¡A ver! ¡Transformación! ¡Ahí estamos! ¡Y pum! ¡Y pum! ¡Bien! ¡Estoy bien, chicos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Venga, Jed! ¡Vamos a la orilla! ¡Que hay una amiga que te está esperando! ¿Sí? ¡Ay, Jed! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Oh, Dipsy! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por haber avisado a la patrulla canina! ¡Para eso estamos! ¡Al rescate! ¡Gracias, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos salvado a Jed de los Super Wings! ¡Gracias, chicos! ¡De verdad! ¡De nada, de nada! ¡Ya sabes! Si se te rompe un ala o un motor ¡Sólo tienes que avisarnos! ¡Jijiji! Y bueno, amiguitos A vosotros Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así ¡Dadle un like! Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos ¿Vale? ¡Es gratis! Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme cuántas herramientas le ha dado Zuma a Rocky Para ayudar a Jed? ¿Eran cuatro? ¿Eran cinco? ¿O eran tres? ¡Venga, va! Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios ¡Que me encanta! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Que nos vamos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Gracias, patrulla canina! ¡En va! ¡Oh, churraín! ¡Vamos, chicos!